¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. Chau, chau. Y lo pueden descargar ya sea bien de la página de Steam. Así es chicos, se los voy a dejar ya sea bien aquí abajo en la descripción del video para que ustedes puedan ir directamente a la página de Steam y los puedan descargar sin ningún problema. Así es señores, y pues bueno, se me está preguntando, Chavit, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué tipo de shooter es este? ¿Qué tipo de PlayerUnounce es esto? No, eso no es PlayerUnounce, confi. Este juego se trata de poder cazar ya sea bien lo que son algunos animales. Ya sea bien, tenemos que cazar lo que son algunos animales. Entonces, pues bueno, obviamente, obviamente qué bueno que es un juego, qué bueno que no es la vida real, porque si fuera la vida real yo creo que ya estaría tras las malditas rejas. Pero bueno, lo importante señores, lo importante de este juego es pasarla súper bien, pasarla muy chido, y pues bueno, realmente lo que tenemos que hacer es según buscar ya sea bien algunos animales. La verdad es que todavía no entiendo muy bien de qué se trata. Bueno, obviamente sí sé de qué se trata, que tenemos que cazar algún tipo de animal. Pero a lo que me refiero es de que no siquiera sé cómo poder empezar, ni por dónde empezar, ni nada de este pedo. Supuestamente, de acuerdo al tutorial que me pusieron al inicio, tenemos que buscar ya sea bien lo que son algunas huellas de algún tipo de animal, que pues bueno, es el que tenemos que cazar y tenemos que ir obviamente en sigilo, tenemos que ir así como que siguiendo las pistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, supuestamente nos tenemos que guiar mediante lo que es este radar, ¿vale? Nos tenemos que guiar mediante lo que es este radar y supuestamente, bueno, yo quiero creer que podemos llegar ya sea bien a lo que es este punto. La verdad no lo sé, pero bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así de que, pues venga, vamos a ver qué tal se nos da, señores, vamos a ver qué tal se nos da y bueno, vamos a ver si podemos cazar algún animalito que ande por ahí. Así de que venga, vamos por acá de este lado y supuestamente los gráficos que tengo ahorita actualmente, la verdad es que están los gráficos a tope, bueno, no a tope, están en altos, ¿vale? Porque hay otro que se llama, bueno, ya saben que el gráfico que le sigue son los gráficos fantásticos supuestamente, pero, pues bueno, no le he puesto porque siento que, pues bueno, de alguna manera no iba a jalar bien el juego. Aunque creo que si los hubiera puesto fantásticos, se hubiera jalado perfectamente. En fin, ese no es el punto, señores, ese no es el maldito punto. El punto es que tenemos que llegar ya sea bien a lo que es esta zona que estamos viendo ahí en la Blackberry, bueno, en esta madre del mapa. Supuestamente yo quiero pensar que tenemos que llegar ya sea bien a lo que es esta zona, la verdad es que todavía no lo sé perfectamente, pero tenemos que llegar a lo que es esta zona a ver si podemos encontrar algún tipo, pues, de animalucho, ¿no? No sé, la verdad es que no lo sé, pues, digamos que realmente no sé ni siquiera dónde podíamos encontrar algún tipo de animal, pero, pues bueno, supuestamente en el mapa, supuestamente aquí en el mapa, como pueden ver, tenemos lo que son varias de estas como torretas, ¿vale? Esto no sé, realmente esto no sé qué sea, pero son como tipo de torretas, entonces supongo que tenemos que ir a esa zona a ver, bueno, digamos que esas torretas tienen unas escaleras, ¿vale? Tienen unas escaleras para que nosotros podamos subir y, pues, obviamente vemos lo que es el terreno más amplio desde más altura, obviamente. La verdad es que el juego, digamos, que aparentemente no es así como que para diversión o ese pedo, más que nada es así como que para pasar la relax y cazando animales, matando gente, que diga, que diga, perdón, no, matando gente, no. Entonces, pues bueno, básicamente es así como que matando los animales y ese pedo, bueno, más bien ir así como que de casa y todo ese rollo, ¿vale? Ya estamos casi por llegar, chicos, ya está, ahí está la torre, la estamos viendo aquí precisamente aquí enfrente, estamos viendo lo que es la torre y el compa este parece que va trotando, parece que va trotando porque ni siquiera corriendo va, pero, pues bueno, la verdad es que todavía no le entiendo muy bien a lo que es el juego, sinceramente no entiendo muy bien lo que es el juego. Ya llegamos aquí a lo que es el punto, pero, pues bueno, realmente, a ver, vamos a ver, no, ok, ok, perfecto. Aquí tenemos lo del venado, aquí tenemos lo del venado, ¿vale? Esta cosa que tengo en la mano, chicos, es para poder llamar, esta cosa que tengo aquí es para poder llamar ya sea bien algún venadito o un pedo así, Entonces, pues bueno, la verdad es que el tutorial está un poco complicado de poder pasar porque el juego de repente como que no acata las órdenes, entonces, digamos que en el tutorial te dice, oprime tal tecla y oprimes la tecla y no pasa absolutamente nada, entonces el juego no sé, no sé si realmente sea el juego o sea cuestión de mi computadora, pero la verdad es que estoy 100% seguro que es del juego. En fin, vamos a llamar a lo que es el este venado, o no sé que sea venado, bisonte, no sé, no, 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 bisonte no, bisonte de plano no es, pero sí posiblemente sea un maldito cuernudo, ¿no? De esos que, que, de esos que luego andan con los cuernos en la calle porque sus viejas los engañan. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, no, perfecto, me alteré, discúlpenme, vamos a llamarlo, a ver. Vale, perfecto, vamos a ver si de pura casualidad viene alguien. Ok, ahí andamos llamando a los cuernudos, pero, pues bueno, realmente, a ver, vamos a ver, me voy a trepar acá, me voy a trepar, vale, nos trepa... ¡Oh, acabo de escuchar el sonido! ¡Oh, oh, 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 oh! Acabo de escuchar, acabo de escuchar, a ver. Es que la verdad... Ok... Vale, vale, vale. Si alguien llega a descargar el juego, chicos, si alguien llega a descargar lo que es el juego y lo llega, obviamente, a jugar, digo, creo que es por obvia razón... Eh, pues bueno, si llegan a probar el juego y llevan más avance que yo, pues bueno, sí estaría súper genial que me dijeran aquí qué pedo... Si tengo que cumplir algún tipo de misión, algún tipo de objetivo o algo, ¿no? Para que de esa manera, eh, pues bueno, podamos cazar algún animal y que eso se haga un poco más entretenido, vaya, ¿no? Pues bueno... ¿Y si me caigo? ¡Ah, no, no me puedo caer, güey! ¡Ya me iba a aventar! ¡Ja, ja, 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 ja! Dije, ¿qué tal si me aviento y me rompo una pata, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, básicamente no hemos encontrado absolutamente nada... No hemos encontrado absolutamente nada... Y, pues bueno, la verdad es que no sé cómo esté este desmadre, sinceramente... Ok, estamos a 700 metros... ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! Y ya se fue, y de seguro ya se fue el otro carnal Sí, ya se fue el otro carnal, no lo puedo creer, señores Vale, pero miren, eso es a lo que me refiero Que es precisamente esto Miren, aquí están las huellas Miren, ahí está, como pueden ver Ahí está lo que son las huellas, ¿vale? Especie de ciervo Ciervo de cola negra Estado huyendo ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, vale, pues está huyendo, perfecto A ver, vamos a ver Ok, aquí está Nuevo rostro encontrado, ok, sí Ok, allá está, mira, nos está marcando Que precisamente está aquí arriba Que aquí arriba hay un nuevo rostro Entonces igual tenemos que ir hacia esta zona de aquí arriba Básicamente ya llegamos aquí Ok 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 Pues ya llegamos aquí a la marca Pero realmente no me marca Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ok, 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 acá está Vale, aquí está, perfecto Aquí está la marca Ok Ok, descubierto el rostro Eh, descubierto el rostro anterior Abandonar el rostro actual Ok Creo que la cagamos Creo que la cagamos Porque, bueno, tuvimos Ay, no puedo creerlo, güey No puedo creerlo, chicos Ahora te voy a tener que regresar otra vez al mismo punto Para poder encontrar el nuevo rostro Vale, vale, vale Perfecto Pero es que siguen siendo huellas Necesitamos más Mira, allá todavía hay más Allá todavía hay más Eh Allá todavía hay más Oh, mira, 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 mira Ok Vale, perfecto Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Oh, se ha movido Ok, ok, ok Tengo una idea Tengo una idea Vale, 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 vale Acabamos de ver uno acá arriba Y la verdad es que no lo quiero No quisiera espantarlo En dado caso de que todavía esté aquí en la parte de arriba No quisiera espantarlo No, y se volvió a ir No puedo creerlo, señores Se ha vuelto a ir Ay No veo nada, señores No veo nada, chicos Oh, mira, 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 mira Ok ¿Qué? ¿En serio? Oh, ya lo vi, 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 ya lo vi Vale, perfecto, creo que hemos cazado, hemos cazado a nuestro primer siervo Hemos cazado a nuestro primer siervo, señores No, y me empieza a llover Y empieza a llover, señores, no lo puedo creer, de verdad, que no lo puedo creer Y luego Ahí está, perfecto, bueno, pues le hemos dado en esta zona ¿Qué? ¿No es core? ¿Qué? ¿Por qué? Valor de captura 92 La puntuación combinada del tiempo que el animal Está herido y la integridad del trofeo Elige el calibre Adecuado para derribar al objetivo Y dispara orígenes vitales Para hacerlo sufrir menos ¿Cuánto grande el calibre adecuado, mejor? Oh, no puede ser, güey Integridad del trofeo 100%, vale, pues genial Güey, una distancia de 17 4, de 7.4 metros Cuerpo, hombro y pulmón Izquierdo La verdad, ¿saben qué, chicos? Me estoy sintiendo mal Eh... Taxiderma Estizanima Logro desbloqueado Eh... Un trofeo Pues no sé qué sea Si E, E, M O sea, ah, bueno, yo digo que es este, ¿no? O este A ver, vamos a ponerle 10 Oh, vale, 2000 No, pues no tenemos, güey No, puede ser, señores Pues bueno, hemos capturado lo que... Bueno, no capturado, hemos matado Ya se viene a lo que es nuestro primer siervo Y creo que ni siquiera tenemos para poder Eh... Digamos, para poder comprarlo O poder llevárnoslo Pero bueno En fin, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Y bueno, la verdad es que hay palabras Que todavía, pues bueno Realmente no sé qué signifiquen Hay palabras que todavía no sé qué signifiquen Entonces, pues bueno Básicamente este juego se trata De estar cazando a lo que son animales Pero bueno Creo que, sinceramente Eh... Sinceramente creo que ya no lo voy a hacer Jejejeje Sinceramente creo que ya no lo voy a hacer, güey Porque, este... Sinceramente creo que ya no lo voy a hacer, güey Porque creo que no Creo que hasta en los videojuegos No me gusta matar a los animales Jejeje Así de que, pues bueno, chicos Si te ha gustado a ti Pues bueno, ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Ayuda bastante lo que es el super like Vale, aquí tenemos otro más En fin, señores Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Confi Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y, pues bueno Me gustaría que me dejaras aquí abajo En un comentario Si quieres que siga subiendo Este tipo de gameplay Y, o si no Pues bueno, igual lo podemos cambiar No hay ningún problema Si tienes alguna recomendación De algún juego El cual lo podamos Eh... Digamos Lo pueda descargar Digamos de manera gratuita No, digo No tener que comprarlo Porque bueno No tiene caso que compre un juego Que no les va a gustar Y que nada más va a estar ahí Arrumbado Vaya, ¿no? Entonces Pues bueno Si te ha gustado ya sabes Regálame lo que es un super like Confi Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que nosotros subamos Ya sea bien Lo que es un nuevo gameplay Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su pishinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Nos vemos Nalguitas Que la verdad No les gusta La caza de animales Sinceramente Hasta la próxima chicos Chau 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 Gracias por ver el video.